Yo sé de una que hoy os va a contar una breve historia sobre Juanita Cruz. Juana Cruz de la Casa nació en Madrid el 12 de febrero de 1917. Pionera del toreo femenino español. Vivía en la avenida Felipe II, en frente de la antigua Plaza de Toros de Madrid. Mantuvo gran amistad con sus vecinas, hija de los conserjes y carpinteros de la antigua plaza, con quienes jugaban a los toros, practicaban el toreo de salón. Acudía a diversos tipos de espectáculos taurinos. Estoqueó su primer becerro con 15 años en la Plaza de Toros de León. La noticia se publicó en la prensa, lo que provocó que el Ministerio de la Gobernación prohibiera dejar la torear en plaza alguna. A pesar de las prohibiciones, se presentó como profesional en Cabra en 1933, alternando con un aún desconocido Manuel Rodríguez. Manolete. Esa tarde, Juanita cortó dos orejas y dos rabos, y debido al éxito, repitió el domingo de resurrección, alternando nuevamente con Manolete y el bebé chico. La batalla legal de Juanita Cruz durante esos primeros años fue ardua. En 1934 apeló a los artículos 2 y 33 de la Constitución de la República, que amparaba la igualdad de sexos ante la ley y la libertad de elección de profesión, y contó con el apoyo de toreros como Marcial Alanda. Tras la autorización para que las mujeres pudieran torear a pie, Juanita cerró la temporada de 1934 un total de 53 novilladas, algunas en plazas de toros de renombre, como la Maestranza de Sevilla, la Plaza de Toros de Valencia y la Plaza de Vistaler de Bilbao. Cuando estalló la guerra civil, se vio obligada a marcharse a América, donde toreó 460 festejos y fue llamada el veneno de Pardiñas, la reina del toreo y Juanita Terremoto. El 17 de marzo de 1940 recibió la alternativa en México, cortando dos orejas. En 1947 regresó a España, pero no pudo vestirse de luces porque la ley volvía a impedir torear a las mujeres. Lidiaba con falda de luces en lugar de la tradicional taleguilla. El 9 de diciembre de 1948 se casó con su apoderado Rafael García Antón en Madrid. Juanita falleció el 18 de mayo de 1981 a causa de una antigua lesión del corazón. Fue enterrada en Madrid, en el cementerio de la Almudena. En su epitafio puede leerse, a pesar del daño que me hicieron los responsables de la ambidiocridad del toreo en los años 40 y 50, brindo por España. Gracias. 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 Gracias.